voy a crear la usb boteable por línea de comandos antes de insertar la usb doy el comando lsblk observen que sólo hay un disco duro aunque tiene muchas particiones hasta la sda 13 pero es un solo disco sda de 447.1 gigas ahora sí inserto la memoria usb y doy de nuevo el comando lsblk y aquí al final aparece un segundo disco sdb de 14.5 gigas que corresponde a la memoria usb para crear la usb boteable utilizo el comando dd debo ejecutarlo con permiso de administrador con sudo el parámetro if es el origen que sería el archivo punto iso de linux debian que acabo de descargar el parámetro off es el destino es decir la memoria usb denominada slash death slash sdb luego sigue bs igual 4 m para que la copia se haga en bloques de 4 megas estatus igual progres es para que vaya mostrando el progreso o los avances de la creación de la usb y por último sinc para asegurarnos que se copie todo en la memoria de nuevo verificar que sean las letras exactas de la memoria usb que se insertó la creación de la memoria usb tomó 75 segundos retiro la memoria y la llevo al mini portátil aquí debo ingresar primero al setup y modificar el orden de arranque para empezar desde la memoria usb luego de dar enter a la primera línea del menú empieza directamente la instalación y empezamos seleccionando el idioma que sería español y empezamos a la memoria usb